A un personaje importante, JB Model. JB Model, ¿verdad es tu nombre? Ah, sí, ese es correcto. De Twitter. Eres un tuitero. Tuitero y fotógrafo. Y fotógrafo. Oye, pues platícanos cómo se te ocurrió hacer esta aplicación y todo esto que hiciste a través de las redes sociales, pues para que la gente supiera en tiempo real y verdadero dónde había gasolina, dónde no. ¿De dónde surgió? Fíjate que inició con los amigos de Bonito León. Ellos fueron los que iniciaron el hashtag de Gasolina en León. Gracias a ellos pudimos un poquito más ponernos los ciudadanos leoneses que usamos Twitter, podernos poner en contacto entre nosotros. Se empezaron a crear lo que fueron también las redes sociales en Facebook, se hizo en Telegram, se hizo en WhatsApp. Pero la gente necesitaba, o sea, mucha gente no usa Telegram, mucha gente no usa Twitter. ¿Por qué? Porque obviamente no los conocen. Entonces, Cosima, dentro de Telegram hicimos un robotsito que es un boot y la información está disponible, Cosima. Hicimos también una página de Internet que es jvmodel.com. Dentro de ahí está una liga, una base de datos que cualquier persona, aunque no tenga ni Facebook, ni Twitter, ni WhatsApp, ni Telegram, puede acceder y puede modificar también la lista de gasolineros. ¿Cómo se nos ocurrió? Por necesidad. A mí me tocó estar también 13 horas formado en Cosima, en Walmart y Francisco Villa, pero nunca llegó la pipa. Ok, ¿y tres horas ahí perdidas? Horas perdidas. De hecho, se tuvo que conseguir gasolina hasta la pradera y nada más cinco litros. Entonces, por eso mismo dije, bueno, mucha gente está en esa situación y por eso se inició esto. ¿Y qué comentarios, buenos días, qué comentarios has recibido de la gente respecto de esta iniciativa? Bueno, sí, hemos recibido buenos comentarios porque le estamos ahorrando a muchas personas. De hecho, en las métricas de Twitter hemos llegado a más de tres millones de personas. ¿Tres millones de personas? Tres millones, para que vean el impacto que ha tenido. Y realmente la gente que hace esto posible son ustedes mismos, los radioescuchas, los de taxi, los de camiones. De hecho, a las personas incluso que ni siquiera tienen auto, que van en la oruga, son los que van reportando también. Ah, también. Toda la ciudadanía se ha unido para poder ayudar. Si todos los unimos, todos podemos lograr cambios. Claro, y más que esto que afecta tanto a todos. ¿Tú has detectado que en estos días hubo una baja en la distribución? Sí, de hecho, un día crítico fue antier, nada más estaban operando tres gasolineras en toda la ciudad. ¿Tres? Tres gasolineras, es correcto. De las 190 y tantas que hay aquí. Sí. ¿Y ahorita cómo está la situación? Pues ahorita tenemos, al momento tengo 12 gasolineras activas, si gustan les digo cuáles son. Sí, para los amigos que andan en la calle. ¿Puedo decir el nombre de... Mira, tengo que es la de Móvil Aeropuerto, Móvil de Hidalgo y Guanajuato, Móvil Insurgentes y Avenida León, Móvil Radisson, Oxo Gas en frente de Delta, Plaza Mayor, La Luz de Duarte, que es la Autolata, Juan de Pombuceno y López Mateos, la BP de Francisco Villa y Mariano Escobedo, Torres Landis a Pedro y Mariano Escobedo y Paseo de Jerez, o la que está un dedito se llama De Las Rosas. De Las Rosas. En este momento están ahí. Oye, y tú trabajas solito, bueno, con la colaboración de toda la demás gente, pero así es como surgió. Cualquier persona que nos está escuchando y quiere saber qué debe hacer. Meterse a Cosima. Puede checarlo en Twitter, en mi usuario, arroba soyjvmodel. Puede checarlo en la página de internet que está abierto a cualquier persona, que es jvmodel.com, y ahí viene la liga que dice Gasolina León. O también, Cosima, lo pueden checar dentro de Twitter con el hashtag Gasolina León. Está fácil. Oye, y eso te quita tiempo, supongo, ¿no?, para otras actividades de fotógrafo. Sí ha quitado tiempo, pero ya por eso mismo creé también la aplicación para poder tener más tiempo libre, porque sí, antes eran jornadas de más de 12 horas seguidas, de que me llegaban desde las 5 y media, 6 de la mañana mensajes para compartir, hasta 2, 3 de la mañana. Por eso, digo, creamos esto para que la gente lo pudiera usar y ellos mismos suban la información directamente a la página y en la página se distribuye a todas las personas que deseen. Es fácil subir la información también, ¿no?, la gente que nos está escuchando. Sí, de hecho, abres lo que te digo en la página y te va a aparecer una lista tipo como Excel y ahí nada más dice, o sea, en un lado del nombre de la gasolinera, sí o no. Sí significa que la gasolinera está abierta en este momento, no significa que acaban de cerrar la gasolinera o no está activa. Es de muchísima ayuda. Entonces, ya ahorita tienes menos tiempo dedicado con este sistema que aplicaste a este robot. Sí, y yo ya también lo estoy usando, porque de ahí ya nada más veo los reportes, es súper rápido, en menos de un segundo tienes la información y ya, cosa más con eso, puedes verificar en dónde sí hay en este momento. Oye, pues qué bien, dentro de tus actividades de Twitter, pues nunca te habrás imaginado meterte a una situación de estas que finalmente vemos que ha tenido un gran impacto en los ciudadanos. No, fíjate que nunca, ¿eh? De hecho, estaría muy padre que la ciudad se hiciera Twitter como Ciudad de México y Monterrey, y de hecho, era lo que yo estoy tratando de implementar. Y les he pedido a las autoridades que hagan como un C5 como en Ciudad de México, que también por Twitter puedan enviar la gente a reportes y te contesten en tiempo real. Eso es interesante, porque tú como City Manager, como Community Manager, ¿cómo ves esta situación precisamente de León? Es muy curiosa, porque ciudades como Guadalajara, que no está tan lejos, Ciudad de México, de verdad se mueven mucho a través de la red, de páginas, de muchas cosas, pero aquí no. Y cuesta mucho trabajo, o sea, tenemos compañeros que han puesto sus páginas de noticias, de información, y les ha costado mucho trabajo. Sí, eso sí, eso es cierto. Y todo el mundo tiene, mucha gente tiene su celular, ¿eh? Sí, de hecho, si todos reportamos, podemos tener información en tiempo real y verídica, porque, de hecho, sí les pido ayuda a los que son las bases de taxistas, que me ayuden con la página, porque ellos tienen a las personas que van pasando el taxista o el amigo ahí. Yo también les había solicitado a Municipio de León que usen la infraestructura que ellos tienen, y de hecho, le vuelvo a hacer la petición al presidente Héctor López Santillana, que usen la infraestructura que tienen. Ellos tienen elementos de seguridad en los sitios de, pues se llaman, en las gasolíneas tienen al policía, al tránsito, entonces es nada más hablarle a la persona que está ahí, oye, ¿está abierta? Sí, pum, y una persona encargada de los mismos de seguridad del mismo municipio pueden estar actualizando la lista o generar ellos otra lista adicional, como ya es la que tienen. Y no está fácil, ya tiene la infraestructura, digo, no está difícil, perdón, ya nada más hay que usarla. ¿Ya hablaste con alguna autoridad o no? Les he mandado muchos mensajes por Twitter, pero no han respondido. Bueno, ahorita que nos están escuchando, ¿qué les dices? Que se pongan a trabajar. Y que aprovechen la infraestructura. Que aprovechen a todos los elementos que tienen en sitio y le ayuden a la gente, porque si hay mucha gente que, bueno, antes duraba días, ahorita son horas, pero no es justo que la gente esté perdiendo horas de trabajo que pueden estar, o con su familia, formados. Sus productos y demás. Y es que además no hay fecha para cuando termine el asunto, ¿eh? Lamentablemente no. Bueno, los últimos reportes que he leído, de todo el estado, León es el que ha sido más afectado. León, ¿verdad? Más que hasta, incluso otros municipios de Guanajuato. Otros municipios dicen que no hay desabasto, o sea, las gasolineras funcionan sin problemas. Pero en León sí sigue faltando todavía gasolina para la demanda. Bueno, pues ahí está. Entonces la gente que también se anime, los que no tienen las aplicaciones de Twitter, de Instagram o de Telegram, pueden bajarlas en sus celulares y aprovecharlas. Pueden bajarlas o ver directamente en la página, si no necesitan bajar nada, en la página jvmodel.com pueden checar toda la información que necesitan. Y ahí está la lista de la mayoría de gasolineras, porque no la tengo completa, la solicité a municipio, pero todavía no me la envían. Entonces le estamos armando como van llegando los reportes. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por esta valiosa información y por tu participación, que a todos nos ha ayudado bastante. Gracias, Censi. Todos pueden ayudarnos, todos. Gracias a cada uno de los radioescuchas que ha apoyado y sigamos ayudando. Y se puede usar para otras cosas, ¿no? No solamente la gasolina, sino a partir de aquí, seguridad, servicios y demás. Espero que esto genere un cambio en la ciudad digital, para que más personas sean beneficiadas con información. Estamos en la era digital, tenemos que aprovechar y tenemos que meterlo, meternos de lleno a eso. Así es. Muchas gracias, Censi, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Y por compartir tu historia, tu testimonio. Vamos con más información, Tere. Ayer lo que comentábamos. Así es, hubo una situación muy curiosa.